¿Qué tal amigos míos? Saludos para todos ustedes. Así de rapidez les comento que si quieren la máquina de coser suela, que si quieren el curso de zapatería, los moldes para fabricación de calzado y las hormas, abajo de cada video está la información. Pueden copiar el contacto, escribir por whatsapp, llamar si quieren y ahí pedir toda la información que necesiten respecto a estas cositas a las que se les hace publicidad en este canal. En esta ocasión vamos a hacer una botica rockera. Por aquí les mostraré la imagen para que la vean. La voy a hacer en material sintético, negro mate, no conseguí brillante, pero voy a hacerla en negro mate también. Se va a ver muy bien, tiene una suela como alta, como es para dama, pues la suela es como alta. Ahí está la suelita, es en material TR, así que es una buena suela. Ahorita vamos a comenzar con lo que es el corte, así que sin nada más que agregar, vamos con el video. Aquí les muestro los moldes, ya que esta es una bota muy sencilla. Aquí está, forro de los laterales, forro de lengüeta, una capellada, un lateral, una lengüeta y la tirita que cierra en la parte del talón. Y la tela o cambre que va en la punta, ¿listo? ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo por el video de la bota rockera por el corte, así que pues sin nada más que agregar, los espero en los siguientes videos para que podamos ver los procesos hasta que finalicemos con el montado y pues ver el resultado final, así que sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video.